¡Llegó Smartball para revolucionar el freestyle fútbol! ¿Estás preparado? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! Smartball cuenta los jueguitos que haces y se ilumina con cada golpe. ¡Wow! Su sensor de última generación activa el contador y Smartball anunciará tus logros en altavoz. ¡Es tiempo de desafío! ¿Quién será el mejor? ¡49, 50! ¡Genial! ¡Vamos por más! ¡Sí! Si quieres jugar libre, solo sácale el sensor y ¡listo! ¡Sorprende a tus amigos con Smartball! ¡Vamos! ¡Practica! ¡Supérate! ¡Súmate al desafío Smartball! Creado por Intec